hola chicos chicas bienvenidos una vez más a mi canal a pesar de todo bueno sois mucho de los que no parezca preguntarme cómo fue mi primera vez con christopher nuestro primer beso nuestra primera relación sexual como nos conocimos porque él ha contado su versión pero claro yo también tengo que contar como yo me sentí el primer día que le dije no me lleve me a side